Gracias. Fenomenal. Pues no sé, Javier, no veo si se ha subido, ¿no? Todavía Javier a la… Está subiendo. Ah, ya está, ya está subiendo. Vale, vale. Fenomenal. Pues bueno, lo primero que quería es agradecerte, Margarida, tu presentación y tu portuñol, que realmente ha sido excelente. Te ha entendido perfectamente y encima, bueno, apoyada la presentación, apoyada tu ponencia con la presentación, la verdad es que ha sido facilísimo seguirla. Y ha dado gusto porque además has hablado muy despacio, así que muchísimas gracias por el esfuerzo que sabemos que supone el dar una ponencia en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues también, por supuesto, gracias a Javier y a José Antonio por participar en esta mesa redonda en la que vamos a seguir profundizando un poco en la relación entre las oficinas nacionales y la UIPO. Hay muchas cosas que ya se han dicho, habéis comentado ya muchísimas de las cosas, pero bueno, vamos a ver si podemos tocar otros temas que no se hayan dicho hasta el momento. Y también querría aprovechar, pues bueno, a la vez que vamos haciendo preguntas, como no ha habido turno de preguntas durante la mañana, si alguien, dar la oportunidad de alguien de los asistentes al curso, de si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que también la pueda aprovechar este ratito o bien en el último tramo o cuando a alguien le surge esa duda, para ir preguntando. Bueno, pues yo simplemente, yendo hacia atrás en el tiempo, como hacía Margarita también al principio, Margarita en su presentación, y como hacía Javier también, que nos ha recordado, bueno, cómo entonces OAMI se crea en el año 1994 y dos años después, en concreto en el mes de abril, se empiezan a recibir las primeras solicitudes de marca comunitaria. En esos momentos fueron presentadas por destacadas asociaciones, conocidas por todos los que estamos involucrados en el mundo de la propiedad industrial, como fueron la IPPI, Ecta, el INTA o incluso el Magister Lucentinus, los primeros solicitantes de esas marcas de la Unión Europea. Por tanto, este año se ha cumplido el 25 aniversario de la presentación de esas primeras solicitudes, recibidas en ese caso por la OAMI. 25 años de trabajo, 25 años de este sistema de marcas, capitaneado por la entonces OAMI y ahora WIPO. ¿Cómo creéis que ha cambiado desde entonces esta institución? Si me permitís la primera palabra, voy a ser muy breve, puesto que aquí hay una persona que lleva 10 años trabajando en la organización y por tanto creo que puede tener una visión más completa. Pero yo creo que la EUIPO ha cambiado de una manera que le permite afrontar todos los retos de futuro que vengan. Antes se ha comentado que ese nombre de Office for the Harmonization of the Internal Market, o HIM, o AMI en español, era un nombre que efectivamente no entendía nadie. Yo confieso que cuando yo llegué a este mundo y veía eso, digo, pero ¿esto exactamente de qué es? Porque efectivamente a mí por armonización también se me ocurren, armonización de mercados, se me ocurren otras cosas, bastantes, incluidas cuestiones relativas hasta a precios, si te descuidas. Pero bueno, este tema creo que fue muy solventado y se le puso un nombre que en mi opinión es no solo mucho más ajustado a la realidad de la oficina, sino incluso que permitirá seguir configurando a la agencia como una oficina que tenga que asumir, si así lo desean los Estados miembros y el Ejecutivo comunitario a través de los correspondientes procedimientos legislativos, otras competencias en el futuro. Y lo que sí creo es que, voy a hablar por la parte que me toca como representante de un Estado miembro en el seno de los órganos de gobierno de la EUIPO, es que la EUIPO ha sabido crecer, y ha crecido mucho, de una manera absolutamente ligada al crecimiento y el posicionamiento de la comunidad valenciana en el mundo, en Europa, e incluso en el conjunto de España. Y eso es algo que hay que agradecer, porque hay otros casos de agencias europeas en otros sitios que no han sabido acoplarse a las necesidades o a las realidades de su entorno, y creo que la EUIPO sí lo ha sabido hacer, y creo que el gobierno español y la administración española en sus diferentes niveles son plenamente conscientes de ellos, que es algo que es algo que agradecer. Y yo no digo más sobre este punto. No sé si Margarida quiere decir algo, o Javier, ¿queréis decir algo también? Quizás Javier o Margarida. Yo no oigo muy bien, no sé si oyes. Sí, se te oye bien. Porque el son no es muy bueno para quien está aquí. Espero que consiga hablar y no repetir tus ideas, porque no te oyes. Bueno, la cuestión es muy interesante, y de facto hay una mudanza muy grande desde los primeros años de la vida de lo AMI, y hasta los días que ellos corren. Y, desde luego, la cuestión más importante para mí es la forma como nosotros, las oficinas nacionales, oyen para la institución EUIPO como un parcero, y no como una concorrencia. Para nosotros, ya lo vemos muy claro. Claro, es uniendo los esfuerzos que lo daremos un sistema mejor para todos los utilizadores del sistema de propiedad industrial en el mundo. No somos concorrentes. Y, en el caso de Portugal, yo me lembro que en el principio existían comentarios y conversas que decían que EUIPO nos iría a retirar el trabajo, que las marcas nacionales irían a morir, y que la marca de la Unión Europea, en altura, marca comunitaria, iría a acabar con todas las marcas nacionales y con todas las oficinas, que nosotros seríamos como un escritorio, como una oficina de la UIPO, y no le daríamos la autonomía. Y, actualmente, esta cuestión ya no se coloca más. Nos, y todos los usuarios, reconoce el papel fundamental que EUIPO tiene en la convergencia de prácticas, en la disponibilidad de herramientas comunes, que benefician no solo los usuarios como nosotros en la oficina, que tenemos, que podemos competir de igual para igual. Es, son vantajes que yo veo con muy buenos ojos. Es una equipa, no una concurrencia. Y, si no tuvimos una oficina, un UIPO mejor, es mejor para nosotros, porque también nosotros hacemos mejor ainda. Y el objetivo es común. Pienso que, en grandes, y para no ocupar mucho tiempo, que Javier ainda no ha hablado. Hola, Javier. Pienso que, en trazos generales, es esto que me costaría de sueñar. Javier. Sí, pues, no sé si me oye. Si me oye. Bueno, ante todo, quería felicitarte, de verdad, que lo has hecho de maravilla tu presentación. Muy clara, muy bien estructurada. Y, delante de la audiencia, hay que reconocer que no hemos hablado antes, pero, inevitablemente, se tocan temas, pero has desarrollado cosas que yo he apuntado de forma general. O sea, te agradezco, porque hemos tenido una empatía sin tenerla. Y una, yo creo que ha enlazado muy bien tu presentación, porque ha sido muy detallada, muy correcta y muy clara. Y, bueno, yo, José Antonio, yo tengo un privilegio. El privilegio, bueno, haber sido funcionario de la Oficina Española, seguir siendo en servicios especiales, funcionar a la Administración del Estado, y el privilegio de ser funcionario o asimilado a un funcionario europeo. Y he vivido como dos etapas. Y lo has explicado muy bien, Margarita, porque yo he vivido la época anterior, del 2001, que llegó a la Oficina Española, hasta el año 2010, y 2011, hasta la actualidad, que he estado trabajando en la anterior OAMI, actualmente, de WIPO. Y es que ha sido un cambio, una radical transformación. Y hay una cosa que me gustaría decir. Es decir, efectivamente, el principio de coexistencia es como el derecho. Depende de cómo lo interpretes. El derecho es una herramienta. Y el principio de coexistencia está para servir a las empresas. Hasta el año 2010 hubo una cosa que faltaba, que era un diálogo, una cooperación. No había tanta cooperación y era un tema, y por eso el tema de la competencia, porque se veía que la marca comunitaria, entonces, bajaba las tasas y había una competencia. Eso era un discurso político falso totalmente, porque había espacio para todos, porque, en definitiva, y ese es uno de los grandes pasos que se dio en el año 2008, y luego 2008, con el acuerdo político que crea el Fondo de Cooperación, y me gustaría recordar para la audiencia, que es que se acuerda el Fondo de Cooperación, que él es el espacio de diálogo financiero, porque las cosas nada gratis, pero, al mismo tiempo, se acuerda una rebaja de tasas. O sea, que eso es el ejemplo de cómo el diálogo, y eso han sido las obviendas nacionales, ha sido la visión de los dirigentes, pues, en la comisión y, sobre todo, en la UIPO, de la UAMI anteriormente, la que ha permitido hacer esa transformación. Y toda la historia tiene una secuencia. Tuvo la gestación de la agencia, y ahora vivimos, afortunadamente, diez años después de la creación del Fondo de Cooperación, en un fondo, en una serie de proyectos que somos socios, como bien has dicho, somos partenariado, somos socios, hay trabajo para las ofidinas, la UIPO, porque el cliente es el usuario. Y ese trabajo es un trabajo compartido, porque el usuario puede necesitar una marca, yo lo comentaba en mi intervención, nacional o marca europea. Y un ejemplo claro, cómo han incrementado las solitudes de marca europea, y las solitudes de marca nacional se mantienen estables. O sea, la coexistencia es una realidad. Y yo me gustaría... Crecen, crecen, Javier, crecen. Bueno, las nacionales... Sí, 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 crecen. Mejor, miel sobre hojuelas, como dicen los clásicos, y también decir que esa coexistencia es la que hoy día nos permite consolidar un espacio, porque es la red europea de cooperación en propia industrial, me gusta decir, no solo de marcas y diseño, más allá. Y yo creo que no me regañan a mi director ejecutivo si digo en atención al nombre, el nuevo nombre, ya no es oficina de armonizaciones, Agencia Europea Propia Intelectual. El tema... No hemos hablado, y a lo mejor surgirá esta tarde, no sé, el tema de las indicaciones geográficas. Es un elemento importante en la reforma legal. Un señor con una indicación geográfica se puede oponer. Es una nueva dimensión. Hay un proyecto piloto con la comisión. En el pantallazo que hemos mostrado de la red europea de cooperación intelectual, junto con TeamView, que es de marcas, DesignView, tenemos GIView, en inglés, claro, perdón. Indicaciones geográficas, la base de datos, indicaciones geográficas. Y en el futuro, tenemos al menos el nombre para ir asumiendo más tareas conjuntamente en otros ámbitos de la propia industrial. Y bueno, a mí me gustaría ya para acabar, hemos abierto, como muy bien ha explicado Margarida, otros ámbitos, de cooperación, como es el apoyo a pequeñas y medianas empresas, algo desconocido. El artículo 152, que da base, es un artículo muy amplio y permite mandatar a las oficinas nacionales y a la UIPO para trabajar. Y yo quería comentar, quería anunciar también, se ha creado este año un fondo de apoyo a pequeñas y medianas empresas que reembolsa un porcentaje importante de sus solicitudes de marca nacional y de diseño nacional. Y al mismo tiempo, un servicio de pre-diagnosis. Este año, el año que viene, se va a ampliar a todo tipo de tasas, de marcas, marcas internacionales también, y diseño. Y, bueno, estamos creciendo el espacio colaborativo, queremos crear una red de examinadores, no las prácticas comunes, una red de examinadores que compartan trabajo, respetando la soberanía, evidentemente, pero, por ejemplo, marcas paralelas. La misma marca se presenta en una oficina nacional que se presenta como marca europea. Es un ejemplo. Hay mucho por hacer y con mucha ilusión. Para mí, es un privilegio haber visto esa historia y, bueno, tener la visión y es orgulloso de trabajar en esta red europea de propiedad intelectual. Da igual la oficina nacional que la UIPO. Somos una comunidad de cooperación. Como bien decíais, efectivamente, desde el primer momento de la UIPO y, gracias a Dios, también las oficinas nacionales, las solicitudes de marcas crecen y crecen a muy buen ritmo, en unos años mejores que otros, por supuesto, pero están también, por ejemplo, los de la oficina española en este año pasado, en este año ya crecieron y en este año 2021 hay una muy buena previsión también de crecimiento. Pero hay oyentes del curso que no saben muy bien porque hay unos que ya están del mundo, del mundo de la oficina y del mundo de la propiedad industrial, pero yo creo que sería bueno también que les expliquéis cómo asumen y cómo trabajan las oficinas nacionales para asumir todas esas solicitudes de marcas que estamos hablando de más de 100.000, 150.000 en el caso de la UIPO, en el caso de la oficina española estamos hablando de las 65.000 solicitudes de signos distintivos porque en el caso de la oficina española son las marcas y los nombres comerciales. Ahora, Margarita nos puede decir un poco las cifras de Portugal que ya nos ha contado en relación a su población que son altísimas, pero bueno, que también nos puede dar datos. ¿Cómo asumen qué medios tienen esas oficinas? ¿Qué estructura tienen las oficinas nacionales y la UIPO para asumir ese trabajo? Yo creo que sería bueno que se lo contara un poco a la gente que no es de nuestro mundo y que pueden decir de repente, madre mía, qué cantidades, cómo asumen este trabajo, ¿no? Pues es una pregunta muy oportuna, sin duda. Yo siempre defiendo y últimamente estoy en muchos foros presupuestarios tanto por la presidencia del comité presupuestario de la UIPO como la vicepresidencia del comité de programa y presupuesto de la OMPI como la propia labor presupuestaria que tengo que hacer cada día en la oficina. Yo siempre digo que la característica esencial en términos presupuestarios de las oficinas de propiedad industrial o de propiedad intelectual en sentido amplio es que ante todo y sobre todo lo que necesitan es un personal muy cualificado en constante reciclaje y en el que por tanto se tiene que invertir mucho dinero. Esto es una diferencia fundamental frente a otros organismos de las administraciones públicas que por las labores que desarrollan o por las tareas que tienen encomendadas a lo mejor necesitan financiar grandes laboratorios o realizan muchísimas obras etcétera. Entonces nosotros ante todo lo que necesitamos es personal formado en continuo proceso de reciclaje porque como estamos viendo hay muchísimas novedades siempre en el ámbito de la propiedad industrial y eso es lo principal que nosotros hacemos. En el caso concreto de lo que nosotros dedicamos a signos distintivos o que como bien ha dicho Isma como directora del departamento ocupa tanto las solicitudes de nombre comercial como las solicitudes de marca nacional además de otras tareas relacionadas con solicitudes internacionales y bueno mantenimiento de derechos sesiones etcétera tenemos el departamento de signos distintivos en el que se va estructurando en torno a una serie de áreas ahora hay cinco áreas de las cuales 13 son áreas de examen una es un área nueva que hemos creado no me acuerdo el nombre entero mantenimiento de derechos examen de forma y mantenimiento de derechos examen de forma y mantenimiento de derechos que ya se ha creado muy recientemente y también como comentaba en mi intervención inicial hemos creado un área nueva que se dedicará al examen de las solicitudes de nulidad y caducidad en vía administrativa que por tanto hemos creado un área de nulidad y caducidad administrativa de la cual si no estoy errado dependen dos servicios de las cuales dependen a su vez tres letrados de cada uno de los servicios sería la forma con la que nosotros hemos hecho en la oficina española lo que Margarida nos ha contado han hecho ellos con esta dirección de extinción de derechos que comenzará a funcionar cuando hayamos establecido adecuadamente el armazón correspondiente entonces nosotros por supuesto a este factor personal y a este factor estructural hay que añadir una inversión muy fuerte que sé que en todas las oficinas se hace y por supuesto en la UIPO también se hace en tecnologías de la información puesto que como vemos nuestras oficinas son unas oficinas en las que prácticamente son oficinas en el cual el 100% de las solicitudes se recibe por vía electrónica me consta además que en los últimos años todas las oficinas hemos hecho un gran esfuerzo para favorecer la presentación electrónica en el caso de la oficina española incluso bonificando en un 15% la presentación electrónica frente a la presentación en papel para así también dar apoyo financiero y en definitiva esas serían las principales inversiones que yo creo que cualquier oficina hace para sostener este alto nivel de recursos me permito decir que esto sí que lo digo y lo defiendo donde puedo que nunca se puede hacer nunca se puede aumentar la productividad hasta que el punto de que el personal esté estenuado por tanto es evidente que nuestros organismos controladores es decir en mi caso el Ministerio de Hacienda y Función Pública y en el caso de la UIPO la propia Comisión Europea a través de su Dirección General de Presupuestos tendrán que entender que si como todo apunta las solicitudes de marcas en el caso de la UIPO y de diseños van a seguir aumentando y en nuestro caso las solicitudes de marca en nombre comercial y otras cuestiones siguen aumentando vamos a necesitar una estructura de personal más amplia esa es para mí la batalla de futuro ¿Pueso? ¿Pueso? Sí En INPI hacemos verdaderos milagros porque tenemos niveles muy elevados de solicitudes de marcas los números cerca de 22.000 por año que son muchos derechos para analizar y como ves la equipa todo o INPI tiene 100 personas pues para examinar las marcas y las patentes tenemos una equipa de cerca de 50 examinadoras de marcas y de patentes si no en el caso de las marcas la equipa es está misturada entre seniors y juniors que van aprendiendo lo lo metí es increíble como conseguimos no tener cualquier backlog en la área de las marcas y de los diseños no tenemos backlog en el caso de las patentes de invenciones la situación es diferente nos tenemos cerca de mil conseguimos ultrapasar las mil en el año 2020 tenemos 1.124 invenciones y la complexidad y la tecnicidad de los examinadores de patentes son muy diferentes de los examinadores de marcas lo que hace que es muy difícil formar un examinador de patentes demora hasta más o menos dos años y es mínimo este periodo que les voy a a decir como los vencimientos que cañan en el office son menores que en el sector privado la concurrencia es difícil porque no tenemos los mismos medios para competir con escritorios que vienen a coñer los beneficios de la formación a examinadores y que después contratan gestos en el examinadores sino la parte de las marcas las estatúe muy dividido y oía José Antonio diciendo que tienen un grupo que hace el examen de forma y otro que hace el examen de derecho de fondo de prohibiciones aquí es la misma cosa tenemos grupos que están divididos con su ante los tipos de exámenes y son muy focados son muy habituados a hacer este trabajo que que parte de las marcas son decididas en un periodo de tres meses que tiene en contra que el periodo que está publicado en el boletín de la propiedad industrial es dos meses el periodo para analizar el examen de forma y de fondo es muy corto más lo conseguimos con esfuerzo claro con muy la competencia de estos colaboradores es inmensa más no caso de las invenciones tenemos ainda un camino a andar para conseguir tener una equipa más estable de examinadores de patentes y también una margen para poder aumentar la protección de invenciones a nivel nacional la forma las equipas son muy motivadas para tener buenos resultados no se explica más yo yo creo que es una cuestión de brío profesional que tiene la voluntad de hacer siempre más y mejor los dirigentes sabe incentivar inclusive con las demandas para los proyectos de cooperación y para todos proyectos que tenemos con el hipo los examinadores de marcas hacen como un sagrado y consigue introducir en el trabajo diario estas nuevas tarefas es difícil más yo veo con gran satisfacción la forma como el desempeño para tener estos buenos resultados Javier comentanos un poco en la WIPO cómo trabajáis rápidamente para no alargar mucho pues sí efectivamente yo escuchando atentamente a José Antonio es verdad en la WIPO tenemos lo comentado la intervención un incremento enorme de solicitudes y este incremento repercute sobre ya lo que es la carga de trabajo hay 320 examinadores en el departamento bueno no es de marcas es división en oposición pero y en examen de forma pero sí que inevitablemente hay dos y yo me remito lo que ha dicho un poco José Antonio también la parte tecnológica que es hay una herramienta que es el MyPTool y está permanentemente introduciendo mejoras en el proceso está bastante automatizado ya porque los examinadores trabajan con unas plantillas unos templates en el procedimiento de oposiciones que es donde está el volumen más grande y sí que hay una metodología muy clara de carga pero es verdad que el volumen de solitudes con casi un 25% que llevamos sí que ha obligado y no hay otra vía porque se puede automatizar pero no es la solución mágica a hacer una propuesta que tiene ya la oficina en curso dentro de poco para incrementar el número de personal y un elevado porcentaje personal para labores de examen y luego también para labores horizontales de hecho el año pasado hubo una convocatoria de IP Specialist fueron 50 se acaba de lanzar otra convocatoria de IP Specialist como agente temporal porque en la oficina en la WIPO había varios tipos de personal hay funcionarios agentes contractuales agentes temporales agentes temporales y luego dentro de los agentes temporales hay diferencias entre lo que son administradores que es el equivalente por simplificar a titulados superiores y asistentes que son que tienen diplomaturas inferiores al ciclo completo universitario y sí que hay una tendencia a estos puestos que hacer más énfasis en los puestos de administrador se ha presentado también hace poco esta convocatoria se ha cerrado hace poco y hay propuesta para el comité presupuestario y aquí pues el presidente ya de llure del comité presupuestario que es José Antonio como director general de la fina española y ya presidente electo pues contamos con su apoyo porque el consejo de administración del comité presupuestario de noviembre abre una propuesta y es verdad la comisión hay que explicarla porque hay un acuerdo para todas las agencias que la supervisión de ese acuerdo corresponde a lo que es la dirección general de presupuestos de la comisión y son muy estrictos y es muy difícil porque eso pasa en Europa y pasa a nivel nacional explicar las peculiaridades del procedimiento a cualquier responsable político del mundo de la propiedad industrial y ahí estamos un poco porque hay un acuerdo institucional que se aplica a todas las agencias con una limitación de un porcentaje determinado y aquí bueno pues sí que la oficina está haciendo un gran esfuerzo en incorporar reclutar más personal y el año que viene pues sí que habrá convocatorias en este sentido Buenos días Virginia Melgar voy a hablar esta tarde voy a hacer una ponencia sobre la UIPO una jurisprudencia una visión sobre la jurisprudencia en materia de marcas distintivas o no no, quería agregar a lo que decía Javier que esta llegada masiva de marcas coincide con un momento de madurez de la oficina en la que se empiezan a ir funcionarios a la jubilación porque claro en el 94 llegó gente entre 30 y 40 años y esa gente ha cumplido un ciclo entonces en los próximos 5 años tenemos el 32% del personal que se jubila entonces hay un momento ahí de como de solapamiento porque también hay que formar a la gente que llega no tanto como decía Margarida un examinador de patentes pero hay que hacer una transmisión del conocimiento entonces imaginaros el cóctel una nueva herramienta de trabajo que se nos anuncia para principio del 2022 que elimina todos los sistemas parciales que teníamos una gente y unos colegas que empiezan a irse a la jubilación en algunos departamentos nos quedamos sin nadie y luego reclutar y formar una cantidad de gente necesaria entonces si hubiera sido un aumento puro y duro creo que lo hubiéramos llevado mejor pero el problema es que ha sido un aumento en pico que coincide con gente que empieza la jubilación se puede tomar prácticamente a partir de los 60 años pero tenemos muchos colegas que han venido de las instituciones con una cantidad de años trabajados entonces tenemos colegas de 59 años que se jubilan y la llegada de nuevos a los que hay que transmitir entonces es una comprensión bastante complicada y muy especial porque porque justo llega en este momento en que tenemos cumplimos casi 30 años de estar abiertos la ventaja de eso yo creo que es un problema que también tenemos otras oficinas nacionales que también nos ha pasado eso tenemos una edad media de personal bastante alto y en las que estamos en unos momentos de jubilaciones masivas también y bueno yo creo que es un problema generalizado el que estamos sufriendo todas las oficinas nacionales y la WIPO en ese sentido de necesidad de personal y cuando llega ese personal pues el tiempo que tarda más o menos que nosotros desde luego en la oficina española tenemos calculado unos 6 meses de formación más o menos para los examinadores de marcas lo que vienen a tardar ya estar a un ritmo a un buen ritmo de trabajo efectivamente es así bueno si seguimos un poco yo quería también preguntaros en relación con algunos temas que han ido saliendo en vuestras presentaciones en concreto en relación con los programas de convergencia yo quería conocer un poco y más desde la parte de las oficinas nacionales de todos esos 12 comunicaciones comunes que ha habido que ya se han publicado que muchos de los países han implementado en el caso de Portugal y en el caso de España todas ¿cuáles de ellos son los que o sea brevemente ¿cuáles habéis comprobado o que son los que más se aplican o estáis aplicando en la práctica y los examinadores realmente encuentran una utilidad práctica real al utilizarlas? pues en este caso antes de nada quiero ilustrar el tema sobre todo porque lo iba a decir antes pero creo que es importante tengo los datos ya adelante hasta el 30 de junio de 2019 que fue un buen año un muy buen año para el sistema nacional de marcas se solicitaron ante la OVPM 27.099 marcas en el mismo periodo del año 2020 cayó un 7,7% pero claro hemos de tener en cuenta que durante los meses de marzo abril mayo fueron meses de cierre de la economía española europea ahí hubo una caída de solicitudes por supuesto hubo una suspensión de plazos en fin toda esta cuestión pero es que en el mismo periodo del año 2021 hay 29.085 solicitudes es decir 2.000 solicitudes más que en el mismo periodo de 2019 que fue un muy buen año es decir estamos hablando de que si esto continúa la proyección es que 2021 va a ser el año en que más solicitudes de marca nacional se hayan presentado de la serie histórica probablemente es decir y con estos datos tenemos que trabajar unido por supuesto a lo que ha dicho a lo que ha dicho Virginia y es que no solo tenemos que hacer frente a esto sino que tenemos que hacer frente a la vez a una necesidad de incremento personal teniendo en cuenta que también gente se va en relación a lo que comentaba Isma yo creo que en general todos los proyectos de cooperación europea son muy útiles por diferentes cuestiones entre ellas una cuestión muy relevante y es que esta aproximación de prácticas esta convergencia de prácticas y todas estas cuestiones que acaban en prácticas comunes ayudan muchísimo al trabajo ordinario no solo gracias a que se unifican los sistemas respecto del sistema de la marca europea sino también porque son un foro en el que se posibilita que personas de una oficina nacional conozcan prácticas también de otras oficinas nacionales en fin es decir se crea una comunidad bastante importante pero sin duda yo creo que nosotros tenemos que destacar en el ámbito de esta ejecución de los fondos de cooperación y en esta ejecución de las actividades de convergencia yo creo que tenemos que destacar sobre todo sobre todo que siempre se busca beneficiar a los usuarios eso es fundamental lo ha comentado Margarida y yo creo que lo comentamos todos y luego sobre todo yo tengo aquí una lista de algunos que creo que son muy interesantes pues por ejemplo desde 2011 los grupos sobre los nuevos tipos de marcas en general sobre el examen de requisitos formales y los motivos de denegación porque eso es un elemento esencial dentro del procedimiento de registro también recientemente yo creo que va a ser muy importante y esperemos que así vaya sucediendo en el futuro los que van vinculados a la representación de los nuevos tipos de marcas porque precisamente por lo novedoso de los contornos digamos del signo distintivo aquí es muy necesario esta armonización o por supuesto pues podemos decir la aceptabilidad de los términos de la clasificación de Niza antes se ha nombrado ya aquí en tu diapositiva del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro en fin hay muchísimas hay muchísimas que yo creo que son muy importantes y además creo que desde la UIPO sabéis perfectamente que desde la UEPM tenemos una posición muy activa que participamos en todos los grupos que podemos el hecho de ser una oficina grande nos permite precisamente tener capacidad para atendernos y comprometerlos siempre en proyectos pilotos y todo esto y nada es absolutamente esencial y de verdad creo que como ha dicho Margarida los sistemas nacionales se ven absolutamente enriquecidos gracias a estos grupos de cooperación europea así que ahora que hemos celebrado no hace mucho los 10 años de la European Intellectual Property Network yo creo que que queden muchos más porque los seguiremos necesitando porque precisamente es muy flexible y es muy adaptable y nos ayuda mucho en Portugal nos implementamos las 12 prácticas comunes y alteramos el nuestro manual de aplicación y las nuestras guidelines incorporando las orientaciones que salieron de estas prácticas comunes yo destacaría luego a cabeza el CP2 que fue muy importante en la altura y están recordados del famoso caso de la European Translator y del significado de las indicaciones de las clases y la confusión que existía por todas las oficinas nacionales y inclusive también en la EUIPO esta práctica común fue muy importante para clarificar y generalizar la interpretación que cada una de las oficinas nacionales y las organizaciones internacionales tenían acerca de este hábito en que el requerente solicitaba el epígrafe de la clase y lo que eso significaba significaba incluir todos los productos que ya estaban o que decía en la epígrafe y todos nosotros teníamos prácticas disparas cada uno interpretaba a su forma por tanto a partida este yo creo que fue muy importante para uniformización de esta cuestión incluso para los usuarios que sentían el desconforto de en cada sitio tener una interpretación diferente portanto ellos no sabían las reglas que se aplicaban esta comunificación común fue clarificar cuál era la orientación y pienso que para los utilizadores y para las oficinas para quien trabaja en esta área fue un marco importante otro ejemplo que yo ya falei en la presentación es el CP3 y este ejemplo aprende sobretudo la diferencia que fue antes de la práctica común y después de la práctica común el impi tiene una interpretación literal de lo que estaba en el código portanto cualquier elemento que estivesse en el que pudiese dar alguna distintividad ni que que nos concedíamos 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 aquela marca mas con a ressalva que la expresión no era de uso exclusivo portanto él sólo tenía derecho a él porque tenía sublinado porque tenía un trajeado un sombreado y a partir de la incorporación de esta orientación en la nuestra práctica aproximamos quer de las decisiones del ELIP quer de otras oficinas nacionais que tinham una interpretación diferente de la nuestra portanto alteramos mucho la nuestra práctica con el CP3 también fue importante quer decir fueron todos importantes pero voy a intentar referir los que tuvieron más efeitos en nuestra práctica fue muy importante también la cuestión del CP4 y de las marcas a branco y preto porque también existían muchas interpretaciones diferentes del significado de cuando se solicitaba una marca a preto y que efeitos tenían si abarcaría todas las cores o si era tal e cual como estávamos a ver también no caso del design a representación gráfica de un desenho modelo CP6 también es importante nosotros incorporamos hasta las nuestras guidelines muchas das regras que resultaron de esta práctica común porque torna mucho más claro la explicación para los utilizadores del sistema lo que es aceito esta modalidad después a questão do CP8 también de grande importancia que se prende com o uso da marca informa que difere da marca registrada también veio clarificar e veio ajudar no exame porque são a prova aqui é muito importante e a própria análise se tivermos estas guidelines os usuários sabem o que podem contar e sabem o que é necessário para provar portanto también destaco este CP8 e claro ultimamente o CP11 sobre os novos tipos de marcas e no caso do CP12 también no aspecto da prova también é un projeto una práctica comum que foi implementada que foi muito importante Obrigada Muchas gracias Margarida Bueno nos quedan muy poquitos minutos porque tenemos que ser puntuales para a hora de comida por o tema de organización de la comprutencia que nos pediu que seamos puntuales então eu creo que queria haberos perguntado por o observatorio que é também um elemento importante desta rede que temos e en ese sentido simplemente queria que me dixerais que é o mais relevante para vosotros de la actividade do observatorio e também pero en poquitas palavras se pode ser como poder resumir a principal contribución que creéis que a WIPO ao sistema de propriedade industrial e qual é o país como como jogado as oficinas nacionales que papel jogado en esa contribución se pode ser breve aunque son muchas cosas e não se vai poder muito rapidamente o observatorio foi essencial mas minha opinião deve ser mais ambicioso em suas funções foi essencial para visibilizar os problemas relativos a importância dos direitos de propriedade industrial na economia e portanto a inversa a importância de luchar activamente contra falsificação e contra vulneración dos direitos de propriedade industrial digo que é mais importante e deveria ser mais ambicioso porque isso nos permitiria as oficinas nacionales ter mais material para actuar em segundo lugar eu creo que o esencial já se ha dito pero creo que é que subrayar o esencial que aprobou a WIPO é que os sistemas de propriedade industrial son un meio e non un fin e portanto deve haver sistemas que den resposta a necessidades distintas que tienen umas empresas e outras é que o sistema nacional de marcas é perfectamente compatible con un sistema unitario en sentido de toda la Unión Europea e eu creo que aunque evidentemente as labores de organización de oficina han sido fundamentales creo que o éxito se debe precisamente como exposto aqui Javier como exposto Margarida hecho de común acuerdo entre los estados miembros y la organización consultando con los usuarios y con muchas intervenciones creo que eso es lo que dota verdaderamente de fortaleza el sistema por tanto la aportación que han hecho los estados miembros y la aportación que se ha hecho desde España que participa mucho en todas estas actividades yo creo que ha sido esencial y que si no hubiera sido así probablemente la EUIPO tendría más que ver con otras agencias europeas cuya acción se ve mucho más lejana frente a los ciudadanos o frente a los estados miembros pero creo que no es percibida así por los estados miembros y es precisamente por esa voluntad de colaboración y de siempre contar con los miembros Margaria sobre el observatorio y aún bien que preguntas porque no he hablado del observatorio en mi presentación porque estaba muy longa pero para nosotros tienen una importancia vital fue criado en 2009 y las tareas relacionadas con la defensa de los derechos de propiedad intelectual mediante la convergencia mediante la investigación y la comunicación y la difusión de buenas prácticas y reúne representantes de todo el sector público y también privado que tienen grandes vantajes de de tener estos grupos de trabajo que no participamos en los tres statistics and economics public awareness y un grupo de expertos legal y para nosotros es muy importante tener un centro de excelencia que que tiene toda información y datos estatísticos relacionados con el valor de los derechos de propiedad intelectual y las consecuencias negativas de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual achamos que el papel del observatorio es esencial los estudios que publican solos o con otras entidades son muy importantes para divulgar que se está a pasar en esta materia por eso ainda bien y agradezo la cuestión sobre observatorio muchas gracias Margarida Javier si pues muy brevemente es verdad te agradezco mucho la pregunta que complementa la ausencia porque en mi presentación no ha habido referencia ha sido todo enfocado a la armonización pero no hay que olvidar el observatorio fue resultado de esos diez años previos al año 2011 fue uno de los logros de y aquí en honor a la verdad de las sociedades nacionales fueron las sociedades nacionales las que empujaron este con numerosas actividades eventos unos seminarios itinerantes uno en Lisboa otro en Madrid otro en Venecia una forma de presionar hay que decirlo a la entonces OAMI y a su dirección de la necesidad de incorporar la observancia bueno la tutela o es cierto que cuando se aprobaba el reglamento del observatorio en el año 2012 incluso se usó por la OAMI como título jurídico para hacer cooperación internacional yo me acababa Virginia lo sabe bien o sea ha sido un elemento porque la oficina no tenía título jurídico para cooperar hasta el año 2017 había una norma que comentaba ayer Virginia muy puntual o sea que incluso ha servido su papel es verdad que ha sido muy focalizado en estudios han desempeñado su papel sobre la concienciación porque también es verdad el impacto de la falsificación o la piratería es grande y también la concienciación ciudadana ya para concluir me gustaría mencionar un proyecto que ha empezado a nacer hace muy poquito es verdad que es pero tiene un impacto importante que es la red de autenticidades esto es un proyecto que se aprobó en el año 2019 ya en poco al final del segundo plan estratégico de la UIPO y estamos consiguiendo crear una red de autenticidades en toda Europa con unos estándares de calidad el tema de implicación de las policías locales el tema también de la sensibilización la formación y bueno una serie de acciones muy dirigidas a los ciudadanos del entorno puramente local la oficina portuguesa ha sido muy activa el INPI habéis tenido casi casi y en breve será y espero que muchas otras sigan y nada por mi parte concluir por razones de tiempo pero muy buena si es una pena pero creo que tenemos que terminar aquí no sé si creo que no vamos a tener oportunidad si acaso luego por la tarde hay alguna pregunta no sé si alguien se queda pues si se resolvería no sé si hay alguna mano levantada porque yo no veo nada pero 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 bueno el problema es que no hay nada el problema es que no tenemos tiempo pues nada muchísimas gracias a todos espero que haya resultado de interés para todos los asistentes al curso en la mesa redonda y que haya terminado de aclarar bueno pues aquellas dudas que hayan podido quedar o algunos temas que no se de los que no se hubiera hablado antes y nada agradeceros muchísimo a todos vuestra participación y vuestras ponencias y y nada y que aproveche la comida y que continuéis muy bien por la tarde yo aquí estaré de forma digital gracias y feliz comida para todos muchas gracias muchas gracias margarida que vaya todo bien adiós hasta luego chao trao chao 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 Gracias por ver el video.